Porque tenemos muchas exclusivas para mostrarte y contarte, ver la moda, todo lo que nadie te contó. El libro negro, lo que nadie cuenta, la cara B, la que en realidad querés saber, los borrachos, los amigos... Espero no estar ahí, ¿eh? Los que se apagaron los veladores, han robado los veladores. El verde intentó robar los veladores. ¿Había que robado ahí? ¿Los veladores de las mesas? Yo no me avivé. ¿No te llevaste veladores? ¿Hiciste algún papelón, Aline? ¿Estaban en pedo o no? No, el papelón después habrá sido. Claro, porque se fueron por ahí. Tenemos imágenes del festejo porque Mayra acompañó el festejo de un gallo para esculapio. Va a ser todo, de acá en adelante, mirá. Ah, está viendo que se enganchó el Wi-Fi. Sí, ahí enganché. No fue una noche más. Mientras todos pensaron que la cuadragésima octava entrega de los Martín Fierro no tuvo sorpresas. Y lo más rescatable fue la transmisión. Hubo de todo. Y a partir de este momento, lo empezamos a recorrer. No sé, yo vine a ganar. Pero yo estoy tan tranquila en no estar en las ternas hoy. Puede venir de curado. Yo te juro que soy curado. Me gusta de curado, Juana. Si no fuera por él venía de noda. No creo que no. No faltaron las alegrías. Un gallo para esculapio fue el gran ganador de la noche y se llevó el oro. ¡Un gallo para esculapio! ¡Qué fe! Ganador del Martín Fierro de Oro. Muchas gracias por el apoyo y vamos el gallo todavía. Muy emocionante todo. ¿Sí? Sí, ahora me voy adentro a festejar con el equipo. Segundo año consecutivo la verdad es que lo veía difícil, pero a medida que fue transcurriendo la noche, fueron subiendo las expectativas. Los enojos y polémicas fueron parte de la gala. Polino se mostró muy disconforme por la ubicación de la mesa de Showmatch y lo hizo saber en las redes. Ya estamos viendo desde mi casa. Ah, no. Es la mesa que nos dieron a Showmatch. Gracias, Telefe. La mesa de Showmatch era la 3. Misteriosamente fuimos a parar a la 28. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué no estaba Marcelo o por qué? Y aparte, obvio que no estaba Marcelo y es de Canal 13. Mirta se enojó por la premiación de PH conducido por Andy Kuznetsov en el rubro Programa de Interés General. El ganador es Podemos Hablar, TNC. Andy Kuznetsov. Una propuesta televisiva que junta diferentes figuras de la escena política, del mundo artístico, que conversan de temas de actualidad. Bueno, se va, se va. ¿Aquí se va? Alexander Caniglia tuvo un gesto poco feliz al saber que no había ganado el premio. La perlita de la noche fue cuando un pedazo de torta se le cayó en el escote de Verónica Lozano. El discurso interminable fue nada menos que el de Mirta, cuando recibió el premio a los 50 años de los almuerzos. Bueno, les quiero contar. No, porque vieron que entonces Daniel le dijo, no, sírvale la pechuga porque le gusta la pechuga. Yo no tenía el parámetro exacto de cuál era mucho y cuál era poco. La olvidada de la noche fue María Amuchastegui, ya que no fue recordada en el homenaje a los fallecidos del espectáculo. Una de las sorpresas de la noche fue la buena onda de Juana. Incluso se atrevió a repetir parte del cierre del discurso de su abuela. Algunos, además de premios, se llevaron varias copas encima, como Justina Bustos, la actriz de las estrellas. El desubicado de la noche fue Alexander Canilla, con su comentario en la alfombra roja. ¿Es la primera vez que estás en los Martín Fierro? Sí, llegó lo más p***o. Muy bien. Una vez más, los Martín Fierro fueron cuestionados. ¿Dejarán de serlo alguna vez? Bueno, Martín Fierro viene con polémicas, a Cacho Rubio, un histórico de Aptra, obviamente. La charina. ¿Pero qué no está aquí de la charina? La charina que no me lo más importaba. Me la choreó de polémica en el bar. Yúdica. Ah, mirá vos. Claro, bueno. Trajo suerte, ¿qué querés? No, claro, tal, claro. La charina es de que me la sacan, me la piden, no sé. Claro, se la choreó. Bueno, vamos medio picadito porque tenemos 20 minutos. Queremos mostrar todo, lo que hizo Paulita, ver la moda, hablar con Cacho, ver qué le pareció a nuestros compañeros. Tenemos mucho, mucho, mucho y nuestro tiempo a veces es escaso. Es tirano. Vamos a aprovecharlo. Lo mejor de la noche para ustedes, Paulita, lo mejor de la noche. La buena onda de Juana Viale. Frente a todos los que dicen qué mala onda que juegan a Nunca se la pueden entrevistar, fue la chica más buena onda de la noche. Tengo la más mala onda. ¿La más mala onda? Sí. ¿Quién? Natalie Pérez. Muchas periodistas, no fue mi caso porque yo la saludé y me saludé bien, pero muchas periodistas, colegas, la han ido a saludar, hacerle notas. Cara de tramo. Las chicas de las estrellas en general. Se está así bien. Pero el resto... Medias amarguitas. ¿Sabes qué les pasó? Sí, bastante amargo. Es raro. Sí, porque son cool. A mí me encantan bien. No, no, eso no es ser cool. Es el más educado. Andrea Rincón, que pasó de ganar Gran Hermano. Espléndido. De andar con Ale Sergi, media borracha. Ayer saludar como si fuera... Bueno, ganó Martín Fierro el año pasado. ¡Susazar, Andon! ¿Qué pasó? Ganó Martín Fierro el año pasado. Revelación. ¿Por qué se la creyó? ¿Por qué es cool ahora? No, no, ¿por qué se la creyó? ¿Qué te hizo? Porque amarga, amarga en el saludo. ¿A dónde? Ayer, ayer cuando me la acusé, cuando venía acá a nuestros programas a hacer escándalo mediático. Pero todo, claro. Pero Rodrigo, hay que reconocerle que salió y habló en toda la alfombra con toda la prensa que estaban ahí pasando frío. Bueno, pero ¿sabés cuántos entraron y ni siquiera miraban a la prensa y seguían de largo? Pasaron fríos, chicas, ¿no? Sí, mucho. No había nada adentro, una vitualla, nada. No es que... No entramos. Mal la comida, ¿no? Bueno, era una bolsita con dos aguchitos y un brownie. Y un caldo, ¿no? Y un caldito. ¿Un caldo? ¿Un caldo qué? ¿La taza ya? ¿El sobrecito? No, era en un vaso térmico grande que daban un caldito, si querías. ¿Qué problema? ¿De qué te quejaste? No, porque yo lo veía, por ejemplo. Ella es un todoterreno. La vi con toda la gente atrás luchando por hacer una nota. Después la vi, no sé si en la alfombra roja estaba. La vi adentro. La vi en todas partes. Ah, la viste. También me dio a mi caldito. No, no. A vos me dijeron, me dijo, qué linda estaba de ver de qué cuerpo que tiene Carla Condo. No sé quién era, pero era espléndida. Gracias por parecer. Me dije, vos sos parapsicólogo, que yo te adivinar. Tienes un lomo infernal.